¿Qué tal gente de la revista Bombea? Somos Escampida, Joaco y Pedro, los invitamos a que consigan nuestro nuevo álbum, Transmutante Y estoy pendientes de nuestra entrevista acá en la revista Bombea, que está muy chévere y todo sobre Transmutante Y nada, saludos Buena Síguenos en Twitter como arroba revista bombea